VITUCARTEL DE SE BUSCA en un programa propagandístico imperial. ¿Cómo salía? Bastante bien. ¿Sólo bastante bien? No nos subestimes. No, no deberías estar aquí. No es posible. Esquiva el siguiente. Protégete. Probemos esto. No, no deberías estar aquí. No me esperaba enfrentarme hoy a un día de hoy. Deberías prepararte para cualquier amenaza en cualquier momento. ¡Ya lo hago! Quiero decir, lo haré. Movimiento a la espera de confirmación. ¡Vamos! 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 Esas ruinas deben de estar conectadas. Sí, creo que tienes razón. ¡Vamos! 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 Sí, acabó, pero volverá a pasar. ¿Para qué servirá? Córdoba estaría orgulloso. ¡Suscríbete! ¡Dale, Brío! ¿Quién va? ¡Cuidado! ¡No! ¡No, no, no, no! No tenían ninguna posibilidad. ¡No, no, no! ¡Aliado abatido! Tengo contacto de toda la vida abajo. ¡Aquí la venga de los pies! ¿Están bien? ¡Va a hacer caos! ¡Ya! ¿No quedan más? ¡Pues qué lástima! Enemigos más adelante. ¡No puede defender! ¡No puede defender! ¡Suscríbete! Ya no quedan más. Señalan un templo en el centro del desierto. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Ya está. ¡Aventúrate con cuidado, Kal! No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no.